Hemos pasado los 20.000 casos en el mes de diciembre y el día de hoy, a pesar de que la mayoría de los laboratorios trabajó en su mediana capacidad por el tema del año nuevo, 5.712 casos positivos. Y con ello cerramos el año con 184.987 casos. Vamos, triplicamos los números del año 2020. 1.480 personas han vencido la enfermedad, que hacen un total de 156.456 personas que vencieron la enfermedad del coronavirus gracias al intenso trabajo de todo nuestro equipo de salud, al que en este último día del año le damos un reconocimiento por ese trabajo arduo de 24 horas al día para poder recuperar esta mayor cantidad de personas. 13 personas han perdido la vida el día de hoy y hacen un total acumulado en la actualización desde enero hasta hoy, como último día del año de 3.762 fallecidos el año 2021. Mucho menor la tasa de letalidad que el año pasado. Está ahora bordeando el 0,7 por ciento. Es decir, 7 personas por cada 1.000 enfermos han perdido la vida. También, a pesar de que siempre la idea de nuestro sistema de salud es que no hayan pérdidas, debido a las complicaciones de esta enfermedad, hemos perdido esta cantidad. Los 5.712 casos positivos están destruidos en 49 municipios del departamento. El mayor número de municipios comprometidos en un solo día en toda la pandemia. Ascensión, el Puente, Mairana, Moromoro, Pailón, Pucará, San Antonio de Lomerío, San Rafael y Yapacaní, un caso. Okinawa, Porongo, Puerto Quijarro, Quirucilla, San Carlos, San Matías, San Miguel, Okinawa, dos casos. San Juan y Cuatro Cañadas, tres. San Julián y Pampa Grande, cuatro casos positivos. Cuevo y El Trigal, cinco casos. San Ramón, San Javier, San Ignacio, Saipina, Fernández, Alonso, seis casos positivos. Lagunillas, siete. Gutiérrez y Colpa Bélgica, ocho. Cabezas, nueve. Charagua, diez. San Pedro, Roboré y Concepción, once. Buenavista, doce. Portachuelo, catorce. Comarapa, quince. San José, dieciséis. Samaipata, diecisiete casos positivos. Camiri, dieciocho. Cotoca, veintidós. Saavedra, veintisiete casos. Vallegrande, treinta y cinco. Montero, cincuenta. Guarnes, setenta. El Torno, setenta y tres. La Guardia, ciento treinta. Y cerramos con Santa Cruz de la Sierra, que tiene el ochenta y nueve por ciento de los casos, cinco mil sesenta y un casos el día de hoy. Estas trece personas que anunciamos como fallecidas, seis de sexo femenino, siete de sexo masculino, seis mayores de sesenta años, nueve no tenían ningún tipo de vacuna, no estaban vacunados. Once son de Santa Cruz, uno de Santa Cruz, uno del Torno y uno de Montero. Ciento sesenta y siete personas ingresadas en las unidades de cuidado y terapia intensiva, de ellas, ciento diez acopladas a un respirador, luchando por su vida debido a las complicaciones del coronavirus. Ya lo decíamos hoy, cuando cerrábamos el año y cuando veíamos todas las estrategias de contención que hemos activado desde la gobernación, que una de las mejores ha sido la vacunación. Hoy, doce mil dieciséis vacunados, siete mil quinientos treinta y ocho en los cuarenta y dos puntos de vacunación de la ciudad y cuatro mil cuatrocientos setenta y ocho en los ciento ochenta y siete puntos de vacunación rurales. Sesenta y cuatro por ciento de la población objetivo ya tiene primera dosis, cincuenta y dos por ciento de la población objetivo ya tiene esquema completo o está totalmente vacunado. Y cerramos el año con dos millones novecientas seis mil novecientas tres dosis aplicadas en el departamento de Santa Cruz. Sigamos cuidándonos, deseando que el próximo año sea mejor en la familia, en el hogar, en el trabajo. Le pedimos no exponerse, sigamos cuidándonos en casa ahora que la situación está más compleja y que es cuando más debemos cuidarnos sin dejar los cuidados de bioseguridad como el uso del barbijo, distanciamiento físico y lavado de manos. El día domingo se reintala la vacunación en la Fexpo Cruz. El índice de positividad el día de ayer casi llega hasta los cincuenta, hasta el cincuenta por ciento. O sea, ha ido en ascenso desde el veinte que estábamos casi acostumbrados hace un par de semanas. Ha ido incrementando hacia treinta y cinco, cuarenta y cinco, bueno, ya ha subido bastante. El día de ayer han superado las seis mil pruebas. Veníamos haciendo alrededor de cuatro mil quinientas pruebas, cinco mil pruebas a día, ayer se ha superado. Hoy día me imagino que va a ser la misma cantidad. Los fines de semana y feriados disminuyen un poco la asistencia de gente. Lo que sí recomendamos a la población, no vayan a los puestos si no es necesario. No porque están en contacto con una persona y el día de hoy mañana van a salir positivos. Eso no, necesita el virus hacer un proceso de incubación y eso nos lleva aproximadamente cinco a seis días. No le va a salir positivo. Van a ir innecesariamente a quitarle un espacio a la población, por favor. Y además también las personas que tienen caja asistan a su caja. No estén saturando solamente el sistema público de salud. Esa es la dificultad que tenemos ahorita. Y aparte de eso, esta es una prueba que no es una prueba para control. Es una prueba de diagnóstico. Solamente nos va a servir para diagnosticar. El control tiene que ser con pruebas de PCR que no se hacen en los puntos de antígeno nasal que tenemos más sido. Entonces eso es importante que la población sepa, que no colabore, digamos, para que nosotros podamos tener una mejor atención y podamos estar trabajando haciendo esperar menos a la gente. Existen pruebas y medicamentos. El día de ayer hemos hecho inclusive la recepción de 300.000 tratamientos de COVID. Bueno, que son los de primer nivel. Y al margen de eso también nuestro alcalde, preocupado por la situación, ha autorizado la compra de 175.000 pruebas más. Tenemos al margen de unas 90.000 todavía. Entonces esa es una compra que se está realizando ya. Ya el día de ayer se inició. Me imagino que en las próximas horas nos entregan ese saldo también, esa cantidad de pruebas. Gracias.